Música Se podrán vestir de cardenal, de obispo y todo, pero ustedes son el propio demonio ¿Eh? Defensores, bueno, de los más podridos intereses No, esto es un banquete, vaya, porque yo no creo que estos señores obispos sean tan ignorantes Son unos verdaderos vagabundos del cardenal para abajo Una cuerda de vagabundo, que deberían ir a trabajar, ¿eh? Deberían ir a trabajar, ni trabajan, ni hacen nada ¿Con qué moral sale este cardenal a defender nuestra constitución? ¿Con qué moral? Pero bueno, es un inmoral ¿Con qué vergüenza? Es un sinvergüenza cardenal ¿Con qué vergüenza sale ahora este maleante? Lo que provoca es aplicarle la ley de vagos y maleantes ¿Va al dorado? ¿Va al dorado? A la sembrada papa, limpia baño Lo de socialismo, que hasta los obispos andan tratando de meterle miedo a la gente Como yo sé que no son ignorantes Lo que se me ocurre decir es que son malintencionados El cardenal católico diciendo hace unos días Que el socialismo eliminaría la libertad religiosa Yo no quiero pensar que el cardenal es un bruto Porque, oye, un bruto cardenal Un burro cardenal es difícil Bueno, pero imagínate que el cardenal Uno lo ve diciendo No, se va a acabar la libertad religiosa Porque en el socialismo no se acepta la libertad religiosa ¿Qué ignorancia? Pero uno dice, oye, ¿será ignorante? No, no es ignorante Es malintencionado Es malintencionado, está Es pervertido el cardenal Tiene la mente pervertida Está tratando de engañar Ahora, que eso lo haga un cardenal Oye, también es grave, ¿no? Porque lo haga un bandido Bueno, un bandido que trata de engañarte De manipularte No, un mafioso Pero un cardenal de la iglesia católica Oye, que cosa tan grave, ¿no? Pero bueno, así está el mundo al revés, ¿no? Presidentes que mienten Obispos Y cardenales que manipulan Es fin del mundo ¡Gracias! 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 Aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. ¡Maldito seas Estado de Israel! ¡Gracias! 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 ¡Vete con Satanás porque aquí está la propuesta divina! ¡Gracias!